Hola a todos, bienvenidos una vez más a Kahuna Long Play. Hoy les traigo el final de Attack on Titan 2. Vamos a por el último nivel. Y ya así se va a acabar el juego. Que si no me equivoco, cubre hasta los eventos de la temporada 3, parte 1. Hasta el final de la parte 1. Se dividió la temporada 3 en dos partes, no sé por qué, el anime. Y esto cubre, me parece, que los eventos hasta ese momento. Vamos a ver, porque llevamos un 92% de progreso. Quiere decir que pronto vamos a llegar al 100%. En este vídeo vamos a llegar al 100% y al final del juego. Guapísimo el juego, tengo que decir. Ya les daré una valoración final, pero hasta ahora espectacular. ¿Qué les voy a decir? Está guapísimo. A ustedes les gustó también. Y vamos a ver cómo acaba. Que ya se sabe que no es cómo acaba el anime. ¿Vale? Porque todavía no ha acabado el anime. De hecho el anime va por la temporada 4 ya. Y este va a acabar en la temporada 3, parte 1. Ojito. Y esto no se pausa. Que ya no se había habido en el anime. Secretaría el alma de las DANIELs. ¡ hour y de adelante! ¡ ojito! ¿Por qué no lo desierto? Bueno, ya vamos a acabar el juego Todavía no... Hostia, nos están lanzando titanes Todavía no he podido controlar a Eren Titán Estaría bien poderlo controlar antes de acabar el juego No tengo caballos Todavía no he podido No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Armin ayuda a poquito. Te lanza el bufo ese y... te ayuda, pero... Aquella es mi casa. Perdón, mi casa no. ¿Krista? ¿O debería llamarla... Historia? Entonces, todos los nombres que tiene... Le dije que no. ... ... ¿Qué? 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 Y Mire está luchando contra los titanes. Los titanes... Con la policía... Deja... ¿Qué? 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 ¡Tú estamos viviendo! Quiero que documentary... ¡Hannes! ¡Hannes! Es verdad, Eren aquí se pone nerviosa y no se puede transformar. Eren... que me han explicado muchas palabras sobre mi... por todo... Te ¡Gracias por ver el video! Miren esto es un nuevo poder de Eren El puñetazo Nazi Es que está guatísimo Es que está guatísimo Ahora puede controlar a los titanes ¿Ven? Lo ayudan Controlarlos no, pero lo ayudan Por algún motivo ¿Por qué? ¿Ese? ¿Ese está... ¿Ese está... ¿Ese está... Es el peor... El peor... El peor... Se ha ido a la cabeza... Se ha ido a la cabeza... Debe ser el peor... No se puede. El peor... El peor... ¿Qué miedo, colega? A mí me viene el bicho ese corriendo. Cresta y compañía. Espectacular, ¿eh? No como el life action, que eso sí que es una mía. Solo le pondría una pega al juego y es que es un poco largo. Se me hace un poco repetitivo los combates, que están guapos, pero yo los hubiera hecho un poquito más raro. No tener que grindear tanto, pero es que es japonés. No tener que lamentar sí. ¿Crees que yo tengo que ligar en esto a lo que más te mostrar algo que es mejor que es Andas 100% de mi alma. ¿Qué es eso? No tener que distancia. Es que no tener que ir a esto. No tener que ir a este es un poco más difícil. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Elimina al titán acorazado! A ver cómo lo hago. Es que... El titán acorazado para mí es el mejor. Fuerte, ágil, resistente, inteligente... Voy a tardar bastante en cargarme este hijo cruz. Hijo de la madre que lo parió. No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Las motivaciones de Ymir se saben en la temporada 3 parte 2 O incluso en la temporada 4 Uno era la madre Esa era la madre Los titanes son humanos todos Eso es importante saberlo Elví, ¿qué te haces? ¿Qué te haces? y aquí se acaba el juego este yo entiendo que que es un poco es poco satisfactorio verdad me imagino no para el mayor de ustedes pensarán pero qué pecs el tema está en que el anime todavía no ha acabado creo que ni el manga entonces primero el primer juego la tacón titan wings of freedom acabó mucho antes con este segundo tacón titan acaba aquí que es en el final de la temporada 3 parte 1 luego salió la parte 2 de la temporada 3 donde se explican un montón de cosas aunque hay menos combates pero hay algunos bastante guapos y luego y luego vendría la temporada 4 vale ahí vimos los créditos por lo que el juego acabó pero y ahora qué no sé estoy mirando por si acaso hay algo más que hacer supongo que me dejarán repetir las misiones me dejan jugar como otros personajes puede estar bastante interesante jugar como eren es lo que yo quiero o jugar como como y mir incluso como quien sea pero yo ser un titán saben si me dejan pero por qué puedo seguir jugando el juego se acabó qué me van a mandar a hacer entrenar entrenar no 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 es un poder de fuerza y de fuerza. Desde el día de cinco años, el deseo de seguir con él es que se despegue a todo el enemigo de los enemigos. Y que se despegue a la puerta del puente de la puerta del demonio. Y eso es lo que se siente. Él se despegue a una vez de un lado de los enemigos y se despegue a la fuerza de los enemigos. Batalla final Esta es la última entrada En el diario de nuestro héroe sin nombre ¿Qué me están contando? Primero, voy a saber sobre el poder de Eren Uff, pensé que había acabado el juego ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? a pelear otra vez nuestra mayor batalla pero ya es la última se supone vamos a hacerla para que no miren ahí está el titán bestia nos va a tirar las piedras y eso y y de aquí no casas a toda a chica más de acá a 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 o todo o a la Ah, eso es una escena que pasó en el anime. Sosageo es la canción. Capítulo final, un héroe sin nombre. A saber cuánto dura esto. Sosageo es la canción. La verdad es un poco plasta ya matar tantos titanes. Me llevo todo el día jugando a este juego. Desde por la mañana a este día por la noche. Y quería pasármelo ya, ¿saben? Y sí, claro, llevo como, no sé, 4, 5, 6 horas de juego para subirle la serie y se hace monótono, repetitivo y más si lo juegas seguido. Y ahora que te enseñan un primer final y luego te dicen, no, venga, pues ahora que ya te pasaste el juego y te costó bastante, pues ahora una última batalla igual que todas las demás, pero más larga. Espero que valga la pena. Y sí es verdad que el final fue insatisfactorio, pero quizás, aunque en la serie, o sea, no puedan contar más del anime porque va a salir un ataque con Titan 3, eso seguro. Porque no puedan contar más de la historia de Kajuna Games, que es mi personaje. Eso creo que lo hicieron muy bien. Eso lo hicieron muy guay porque pueden contar un poquito más allá o para que no veamos otra vez la misma historia desde el punto de vista de Eren, que ya lo hemos visto. Lo podemos ver desde otro punto de vista. No. Si, no, no, no es. Estaba solo. Yo no. Strava también la práctica. Claro que lo hiciera. Si, no lo hiciera. Si, si está bien la práctica. No. ¡Nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora lo tengo como ayuda, pero en realidad es inútil, es bastante inútil. No es que sea inútil, pero... Tampoco es tan útil. ¿Qué supone que tengo que hacer? ¿Subir? No, no. Es tan grande que ni siquiera puedo atacarle a la cabeza. No puedo creerlo, pero... ¡Beldoldo! Es tan malo, pero no puedo creerlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me movieron, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, vamos a dar! ¡Que pena! ¡Que estrelamos! ¡Valistas programmer, ¡VA! ¡Vamos con este mago! creo que perdí a ver pero que puesto fronterizo pero que mierda me cuenta este no ante el final de este juego yo también me lo tomé como una maratón y eso no acompaña no entiendo muy bien que quieren que haga ¿qué hago? o derroto al titán bestia o al titán colosal estaría bastante bien tener unos cañones aquí para que nos ayudaran un titán bestia poca vida no tiene vale un cañón bueno eso fue un cañón para usted destrucción de puesto de fronterizo pero que puesto de fronterizo vale ahí no 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 lo que es ¡Suscríbete! 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 Bueno, se supone que me cargue este hijo de puta. ¡Suscríbete! 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 Creo que va a cargarse el muro porque con todo lo que tarde antes... ¡Suscríbete! 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 No puedo hacer las dos cosas... O me cargo al titán colosal o al otro hijo de puta. Es que me tocan mucho las narices Veo las piedras cayendo del titán bestia Pero como puedo hacer para cargarme a los dos No lo puedo comprender No lo puedo comprender Yo mismo puedo destruir los edificios para poder apuntar bien. Yo mismo puedo destruir los edificios para poder apuntar bien. Miren, pone elimina titán bestia como una misión secundaria. Lo importante es lo del titán colosal. Miren. 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 Ahora me dejarán jugar con Eren No lo sé Siendo titán Yo creo que sí Este combate está muy guapo Podrían dejarme jugar con Eren A lo mejor es que no sé luchar con él, no sé cambiar al titán de ataque. No puede ser que la gente se descanse. ¡Vamos a ir a la lucha! ¡Vamos a ir a la lucha! ¡Vamos a ir a la lucha! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a la lucha! La misión ha acabado. Es que se están juntando un montón. Está Annie, Rainer, Bertototh, Eren y Ymir. Hay como muchas personas que se transforman en titanes. Y le da eso a Eren. O sea que el próximo juego no va a seguir con este tío. Con este personaje que nosotros creamos. Como que se sacrifican. Es verdad que en la anime encuentran un cuaderno pero es más allá, no es aquí y no es de este tío. ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Hostia! ¡Vamos a morir! Como soldado luchó hasta el final. ¡Eren! ¡Ah! 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 No, no, no. Le iba a ir echando el... Ah no, es Eren. ¿Es Eren? Sí. Echándose el cafelito y tranquilo en plan, bueno, uno más que murió. La verdad que la guerra, cuando hay guerra aquí también en nuestro mundo, se pierde mucha gente. Es duro. Debe ser durísimo, claro. Yo no tengo ni una más remota idea de lo que es. Pero llega un punto en que muere tanta gente. Es que es una locura. Vale, hay como una puerta abierta a que hayamos sobrevivido, ¿no? No lo sé. Pero bueno, aquí sí que acaba el anime de la tercera temporada parte 2, si no me equivoco. Vale, segundo... Segundo... Segundos créditos, segundo final, final verdadero o como quieran llamarlo. Ya puedes usar a Reiner y a Bertotot. Pues sí, yo creo que sí podemos jugar... Yo creo que sí podemos jugar contra Bertotot. O sea, como Reiner o como Bertotot, logró desbloqueado. Fue un soldado que luchó hasta el final. Dice, incluso tras completar el juego, puedes seguir disfrutando el modo historia. Se ha desbloqueado el modo infernal. No, gracias. Pero sí que quiero jugar como Bertototot o tal. A ver si puedo transformarme en titán y jugar como titán. Pero por ahora voy a dejar esto por aquí, gente. Les traje la serie completa. Me costó bastante. Espero que lo hayan disfrutado. Y siempre les digo, si ustedes apoyan la serie, yo la sigo. Esta serie la apoyaron bastante, así que aquí la tienen por completo. Mi valoración final es que es un juegardo. Está guapísimo. Es casi perfecto. Yo solo diría que es demasiado japonés y el grindeo y el farmeo es un poco demasiado. Pero luego bajé la dificultad en los últimos niveles y no es tan difícil. O sea, creo que se me hizo muy pesado por la dificultad que yo tenía elegida. Recomendaría jugar este juego en la dificultad más baja para que en vez de durarte tanto, dure menos. Se haga una experiencia más amena y más divertida. Porque lo he repetido muchas veces a lo largo de la partida, ¿no? Es demasiado repetitivo. Tienes que matar a 50 titanes siempre igual, bla, bla, bla. Me hubiera gustado un poquito más de dinámicas diferentes que las tenía. O sea, el juego es casi perfecto, pero por ponerle una pega les pongo esa, que es muy larga, pero lo entiendo por su rollo japonés, ¿no? Un juego japonés basado en un anime japonés. Esto está hecho por Koei Tecmo. Siempre se lo llevan al tema rolero. Y juegazo. Lo disfruté más de lo que me imaginaba. Estoy muy enganchado a la serie. Me encantó recordar todo otra vez porque me refrescó cosas que no recordaba. Me ayudó a entender mejores cosas. Lo ves distinto una vez que ya sabes quiénes son los traidores y los ves desde el principio y tal. Me parece una de las mejores adaptaciones de anime a videojuego que he visto nunca. Y quiero saber qué opinan, cuál fue su opinión. Cuando salga el Attack on Titan 3, lo traería por aquí por el canal. Y quizás si quieren y me lo ponen en los comentarios les traigo un vídeo jugando como Titán, por ejemplo, ¿no? O con otros personajes. Pero por ahora estoy satisfecho de haber acabado la serie. Y gente, esto ha sido todo por mi parte. Espero que el vídeo les haya gustado. Y hasta la próxima. Ojo, en vez de hacer así, debería ser así, ¿no? Ojo, no. Ojo,